Hola mis sejugas, sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal, espero se encuentren bastante bien El día de hoy traemos un video bastante interesante, ¿por qué? Porque vamos a saber quién es el más inteligente del club y quién es el más tonto Cabe mencionar que no todos los del club son inteligentes, hay muchos con primaria trunca, secundaria trunca Uno que otro que terminó la prepa y uno que pasó la universidad de noche A mí no estaba hablando, ahora nada más terminé con orgullo la primaria ¿Por qué voy a estudiar? Si soy dueño de las hamburguerías en el mall Y otro con primaria trunca No eres con Dalia trunca Hasta segundo, eso si, con 7.5 para arriba 7 para arriba Con honores, esta bolista Dalia esta muy orgullosa de ti Licenciado Cantina, este licenciado Cantina se bueno Para la gente que no sepa, el Jardin terminó legislator en abogado con maestría ¡Ah abogado! Por eso mira, ¿cuánto fue tu calificación? 6.2 abogadisimo licenciado en artes para esa mierda mejor no te digo nada somos hippies arquitecto frustado el equipo de los pelones esto lo despegas hippies y hippies y hippies y hippies y hippies quiero saber quien tiene la frente mas grande yo creo que yo le gano, yo tengo lo de 6 dedos 4 dedos fácil, pero es que esta madre no vale tiene que llegar hasta aca con 6 dedos con 6 dedos mira no le estas borrando uno aqui 7 dedos de la verga 4 dedos mira wey pero igual si le echamos este pedacito mira eso mas no cuenta wey para que sepamos quien va a ser quien es el mas inteligente y el mas tonto hemos traido unos globos miren los globos se ven todos batidos porque tienen harina tienen harina miren hola que pedo ya perdiste ya me empieza a hacer este dedo un círculo de ceniza esto hemos hecho un mecanismo de alta tecnología hemos traido esta bombita a ver chilo les hagamos una demostracion como funciona esto miren esto se va a ir inflando como lo vayan pasando esto se va a ir inflando hasta el momento que explote vamos a ir uno por uno y van a ir pasando las preguntas el que responda bien avanza el que no se va a ir quedando hasta que le explote lo que hace el globo ya se canso que pedo chilo como quema los brazos wey asi que ya estan listos chavos asi que vamos a comenzar con el video a adivinar quien es el mas inteligente del video el bombeador es el nuevo el bombeador yo sabe que lo va a bombear a todos estos pero en cuanto pierda uno eso cabe recalcar en cuanto el primero que pierda el pasa a bombear el pasa a ser el nuevo bombeador y el que estaba bombeando me viene a comenzar osea que te pueden bombear tambien a ti me la dita aqui sea un juego justo vamos a barrajear las preguntas ya esta viendo que hay unas fáciles y unas mas complicadas este wey se la sabe wey esa es trampa el chile no tiene que celular tu lo hiciste wey si wey levante levante si se ve que el ceja gana y es que mas inteligente no porque el la hizo vamos a hacer algo voy a sacarte mi celular y voy a googlear algo para ello entonces amigos vamos a empezar que vas a hacer primero saca de tu mente saca de tu mente soy licenciado en artes le voy a hacer preguntas de artes visuales amigos y antes que empiece el video se unieron dos participantes igual con potencia mental y psicologica uno con primaria trunca y el otro con secundaria en tercero hoy casi la termina voy a presentar al samurai loco y el otro participante le presento al mordelon bienvenidos vamos a ver que coeficiente intelectual tiene el dia de hoy ustedes dos se van a dedicar a hacer muebles toda su vida puede ser que de aqui destaquen a ser presidente de la repubblica o hacer algo impresionante no se amigos pero bueno vamos a empezar quien va a ser el primero coqui a ver si el licenciado en administracion de empresa sabe algo o no mas o no mas o no mas o no mas a los burros lo estudio vamos a ver primera pregunta es vamos a ver vamos a ver si de verdad eres burro o no ya empieza que cantidad representa el numero romano B 4 5 como te hiciste las preguntas voy a hacerte una de artes no mames que artista hizo el cuadro de guernica no mames vete a la no mames no son de los mas famosos de los artistas mas famosos Picasso otra de artes otra de artes porque tu otra de artes porque tu hiciste las tarjetas con el CJ y eso no se vale yo no los hice artista que se corto la oreja esta bien facil esta facilisimo no lo vas a pocher con tu pelito yo se que no yo se que poner negocios es lo esencial pero tambien hay que ser inteligente porque la cuenta a veces por eso las perdemos o te dan billetes falsos dia de la batalla de puebla esta bien facil esta facil es en octubre no? 10 de diciembre 10 de octubre opcion A 7 de mayo opcion B 11 de mayo opcion C 5 de mayo 7 de mayo 5 de mayo 5 de mayo si hay trampa este le empezó a hacer señas atrás no 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 castigo castigo el que sople atrás va a volver a pasar no lo vas a decir siempre aquí no vamos a permitir eso si la debes o la derramas yo lo vi vamos a probar si de verdad si no hay trampa acá estaciones del año primavera, verano, otoño y invierno venga vamos a ver si de verdad no eres estupido hijo cuantos estados tiene México 31 y un distrito cero estados 31 casi cerca 32 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 13 15 15 15 17 15 15 16 16 17 18 16 19 20 20 21 21 22 22 sumacinta? El C. No. No. B. Sí. Rápido, rápido, rápido. Venga, venga, tranquilo, hermano. Venga, debuta en el canal de Bordelon. Vamos a hacer una pregunta. Primaria, sexo de primaria nada más, pero se puede. Se puede. De hecho, pregunta de primaria. ¿Cuál es el país más grande del mundo? País más grande del mundo. Rápido. Opción A, Francia. Opción B, Rusia. Opción C, Estados Unidos. Estados Unidos. No. Francia. No. Rusia, rápido. Opciones. No, di primero una respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo? Dime otra vez la pregunta. Entra uno, pero saca. Yo no le hago las preguntas, pero lo siento muy estúpido. El chicle dice. La verdad te voy envergada a andar bombeando. No me recomiendas andar bombeando tú. No, güey. Vamos otra vez con el licenciadito youtuber. Venga. ¿En qué año Colón descubrió América? El 1930. No. ¿Opciones? A, 1492. B, 1481. No, no está inflando, no está inflando. Ahí ya. Fue más técnico. Fue más técnico. Fue más técnico. Fue más técnico. Opción C, 1521. Opción D, 1521. Opción A. Sí. Está complicada, chino, eh. Venga. ¿Cuántos animales metió Moisés al arca? No, no, metió Moisés, güey. Metió, este, ¿cómo se llama? Francisco. No, güey. Sí. Sí. Es una pregunta psicológica. El padre de Clara tiene cinco hijas. Tana, Tena, Tina, Tona y... Clara. Sí. ¿Dónde? La cabezota le ayuda, el soto le ayuda. ¡Ve para mí! ¡Claro, güey! ¡Claro! ¡Claro, güey! ¡Claro! ¿Cuántas personas conforman un equipo de baloncesto? Cinco. Sí. ¡Ah, güey, güey! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Dónde era Jaimito el cartero? ¿Este es Tamangandapio? Sí. ¡Tamangandapio! ¡Tamangandapio! ¿Cuántos meses debía Don Ramón? ¿Cuántos meses debía Don Ramón? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Catorce? Sí. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Cómo se llama la hija más pequeña de Homero Simpson? No sé, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Era Maggie! ¡Era Maggie Simpson, güey! Nunca he visto los Simpsons, ni un capítulo, la neta, nunca he visto. No digas mamadas, Mary Jane. He preguntado Dragon Ball, otras caricaturas de Simpsons, ¿no, güey? Ya te había una de caricatura, porque había una de historia, güey. Dije de caricatura, lo voy a llamar a lo más sencillo. Bueno, en la primera, ya quedó el Samurai Loco, quedó fuera. Solo ustedes dirían, ¿no? Del lado de Somos de Jaguates quedó fuera el Santa Claus. ¡No, güey! Y del crew del resto de Honhaise casi todos están completos. Y del CJ van bien, también están completos. Vamos con la siguiente pregunta. Matemáticas, lo que te gusta. ¡Fácilísimo! No eres tan estúpido. No eres tan estúpido, hijo. ¿Cuánto es 7x9? ¡63! Así me han puesto unas preguntas. No le hubieran preguntado eso a él. ¡Qué mal! ¿Cuántos segundos hay en 60 minutos? ¡Mierda! ¡Multipícalo! ¿600? No. No. ¿Opción? No hay opción. ¿1200? No. ¿1900? No. ¿2600? No. ¿3000? Más. ¿3600? Sí. Agárralo de la orilla. ¡No, güey! ¿Cómo se llaman los animales que nacen de huevos? Como el dos, güey. Huevífaro. No. Huevífaro. Sí. ¿Quién es la pareja del pato Donald? Este... ¿La pareja del pato Donald? ¿Quién es la pareja del pato Donald? Este... ¿Voy en? No lo sé, güey. El pato Donald, güey. ¿Opciones, güey? ¿Opciones? La pata. ¿Cómo se llama? La pata, este... Donala. No sé, güey. ¡No miramos el pato Donald, güey! ¡Otra vez! Va, la pata, este... ¡ dla obede... ¡Machar! ¡ Omega Harvey, güey! ¡Olivia, güey! ¡Olivia, olivia! No sé... Who cares? ¡Duna... ¡Machar! ¡Dani... ¡Dania! ¡Dunia! Tela... ¿Cómo, güey? ¡Dunada! ¡No need you! Disney, Dona Ma, Dinamar, Dina, Rosalía, ¡No! 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 ¡Pendegoneo! ¡Daisy! 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 ¡ета, 40, entre 10! ¡Ay, Dios! ¡200! ¡Nos! ¡Dame opciones! ¡$300! 200, mas o menos Puta madre le hice dividir 14 pelearon 14 pelearon Las preguntas casi ya se estan acabando Y estamos confirmando algo Personas que son emprendedoras, que tienen negocios Son mas inteligentes que Los que tienen la primaria Trunca como el donde? Secundaria Mol viene fuerte Y lo vas a probar nuevamente Mol ¿Cuál es el antónimo de rico? ¿Cuál es el resultado de 9x9? 81 Si Estamos con el duo Corona El duo Corona viene fuerte Dime los 3 colores primarios Esta facil Para alguien que tiene primaria Venga 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 No, lo diven los 3 colores primarios Blanco, azul, rojo Azul ya dijiste 1 Negro Rojo ya Negro No, falta uno Ya esta azul y rojo ¿Está blanco? No ¿Amarillo? Si Venga, venga Nombra 3 marcas de auto Nombra 3 marcas de auto Chevrolet Hyundai Vale Venga Dime 3 princesas de Disney No mames ¿Por qué me ponen esas? Es que yo no mire Disney Venga 3 princesas 3 princesas Este Fiona No 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 La princesa Este Anastasia No Si, si Fue una princesa Anastasia La Cenicienta La Cenicienta 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 Ahí esta Este La princesa La princesa La princesa La princesa La princesa La princesa La java La java La princesa La princesa La princesa Del castillo La del castillo La del castillo Bien, no sabe No manches Barbie Con la siguiente pregunta para el chino ¿Cuál es el libro mas vendido del mundo? No Está fácil Está bien fácil esa madre ¿Los hijotes? No ¿El libro mas vendido del mundo? El libro de la selva No ¿El libro? ¿El libro? ¿El libro? ¿Pulton? No, la guía ¿El libro mas vendido del mundo? ¿El libro mas vendido del mundo? ¿El libro mas vendido del mundo? ¿El mundo? Venga Venga, de abajo ¿El nombre mas vendido del mundo? ¿Luna de pluton? Luna de pluton ¿Luna de pluton? ¡Luna de pluton! ¿Quién le enseñó a Goku en Kamehameha? ¿Cómo se llama la mascota de los pica piedra? ¿Anime en el cual su protagonista tiene un toro dentro de él? ¿Baruto? ¿Quién fue el fundador de Facebook? ¡Mierda! ¡Sonrisa! El dúo Samurai quedó fuera ya, los dos están con dos strikes ¿Y el equipo de CJ? Seguimos vivos papi, seguimos vivos! Amigos, esto se está poniendo más cardiaco cada vez El equipo del reto Jorgat Crew solo va con un estúpido que es el Dosme Somos el Cahuate es el Megadin Y el dúo Samurai loco, los dos han reprobado CJ está demostrando que son inteligentes El arque la está armando y el licenciado en mecatronica también es bueno Pero vamos a ver si superan este reto Porque vienen más preguntas complicadas Vámonos con la siguiente pregunta ¿Cuántos años son un lustro? ¿Mil? No ¿Cien? No ¿Diez mil? No ¿Cien mil? No ¿Un millón? No ¡No mames! ¡Diez mil! ¡Diez mil! Este... ¿Cuántos años son un lustro? ¿Cuántos años? Un lustro Un lustro ¿Mil? No 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 ¡Cincuenta! No Menos ¿Cuarenta? Menos ¿30? ¿20? Menos ¿Diez? No Uno ¿Dos? Tres años ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Cinco ¿Cuántos anillos hay en la bandera olímpica? Cinco Sí ¡Fuego! ¿Cuál es el elemento más abundante en la tierra? ¿El agua? No ¿Cuál es el elemento más abundante en la tierra? Madera ¡Fuego! ¿Está cerca a sus elementos? Madera ¡Fuego! 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 ¡Aire! ¡Fuego! 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 Fuego ¡Aire, oxígeno! ¡Aire, oxígeno! ¡Ya lo retiramos, burro! ¡Aire, oxígeno! ¡Aire, oxígeno! ¡Ya estaba cerca, amor! ¡Aire, oxígeno! ¡Aire, oxígeno! ¡Uno está morro! ¡Aire, oxígeno! Muy divertida esta sección. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos tiene Shrek? Tres, güey, esta fácil esa madre. Raíz cuadrada de veinticinco. Doce punto cinco. No. Diez. No. Más o menos. No, no, dale. ¡Sí, sí, sí! Es más o menos. Piénsale, piénsale. Doce punto cinco. No. Es de primaria, güey. Doce. Es el número que multiplicaba por... Preto veinticinco. No. Doce punto cinco. No. Doce. No. Tampoco. No. Doce. No. 4.5 7.5 8 4 10 11 13 Es 12.5 Es 12.5 Por delón Por delón 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 Al parecer quien lleva mas puntos para ser el burro del año es el dosme se la esta ganando pulso Tuyo no es estudiar lo suyo no es estudiar el dosme pero tenemos fe de que va a poner un negocio algun dia Entonces vamonos con la siguiente pregunta El empresario quedo triste Vamos se puede Todo llega a donde Lo tuyo son los negocios Pero no eres tan burro y estupido como el dosme Voy a seguir vendiendo toda la vida Si pues Por lo menos tu cabeza esta funcionando a diario pues no como el dosme que es puro forno Si funcia Pero bueno Vamos a seguir con las preguntas Vamonos con el siguiente globo Le dan 3 globos y acabamos al fin este martirio de andar pensando Acabamos la sincestuera hace muchos años pero vamonos con el abuelo El abuelo viene fuerte El abuelo santa claus A través de que organo respiran los peces? Branquias Eso Yo se wey yo se Cuales son los 5 sentidos del ser humano? Gusto, olfato, vista, oido y tacto Día de la batalla de Puebla Vete en ombre No 5 de mayo 3 4 Con primaria Con primaria Año Día del Año de la independencia de México Aguanta, 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 aguanta Ya le tiraste la pregunta Cambia, la cambie Cambia, la cambie Cambia Cambia, la cambie Está pasando Sale, sale ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dale un poco wey, ya le enflaron La vega, la vega Sale, sale Si tengo 5 pesos en la pecera y se ahogan 2, 4, 3 Se lo llevo 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 CJ esta sacando la casta en su canal de parte de reto Jorjai, Jorjai esta sacando la casta no es tan estúpido como creíamos y del equipo Samurai Loco el Mordelon esta sacando la casta entonces hay las cabecillas que son inteligentes de cada grupo vámonos el Mordelon y obviamente en mi canal el abuelo esta desinteligente ha fallado en una pero es que me preguntaba que no sabia borracho y abogado pero inteligente si tengo 5 peces en la pecera y se ahogan 2 cuantos peces tengo? 3? no 2? no 1? no 4? no 5? 6? a ver cuantos dias tiene un año bisiesto? hijo de su puta verga bisiesto 400 130 100 12 12 12 12 esperate 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 jajaja Y13 800 800 Son 362 días El hombre es el más estúpido de todas Ya estoy harto de verga Acuérdate verga el año 27 Trae 2 días de fiesta ve para Randa machi Si tía Nomás le ibas a restar 2 y ya Verga no sabe de historia we Me esta cotorreando we Vamonos con la ultima ronda Aquí se decide Quien lleva punteando y la cabecilla De ser el mas tonto de todos Es el 12 Tiene secundaria trunca Osea hay de primaria Y eso wey la estan sacando Eso no me cabe La viejita la esta rifando Nombre de los niños héroes No te de Juan es Juan es Jutia Juan de la Barrera Sigue Juan es Jutia 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 Bueno amigos Ahora nos hemos concluido Pero vamos a premiar En este canal Quien es el mas burro Vamos a premiar al mas burro A ver A ver A ver Ya tira Regresa A ver Osea a ver Esta bien Vamos a darle vamos a darle un aplauso al samurai loco y a la viejita que participaron en el canal de CJ la viejita y el samurai se la rifaron son inteligentes y la gente del equipo de reto Jorge también se la rifó de somos de que solo falló una yo no perdí la viejita inteligente a pesar de su edad sacó la ganta quinto de primaria venga bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy yo soy CJ no olviden suscribirse y compartir con mis amigos hasta la próxima chau ¡Gracias!